Ya mi vida no seguía por el tiempo Mucho menos por la duda Porque un río de ilusiones me notó Como un sueño te metiste en mi conciencia Allanándome la vida Y robando toda distracción En la noche imaginaba Consintiéndote dormida De la alegría y la locura Me revise cada suspiro Dice un juicio a mis sentidos Esperando el veredicto El corazón dictó sentencia Que me beses, que me ames Atravésame la vida Que me llenes la memoria Con los sueños más reales Que me bañes con tu cuerpo Con la magia y tus caricias Alimenta mi sonrisa Acorrúcame la vida Ya mi vida está tomando Otro camino de esperanza Y no siento miedo Y no siento miedo de seguir volando A donde está Dame risa, dame llanto Quiero tu seguridad Quiero que pases a ser De un cuento a una realidad Que me besaste En la noche imaginaba Consintiéndote dormida Y bailábamos el vals De la alegría y la locura Me revise cada suspiro Dice un juicio a mis sentidos Esperando el veredicto El corazón dictó sentencia Que me beses, que me ames Atravésame la vida Que me llenes la memoria Con los sueños más reales Que me bañes con tu cuerpo Con la magia y tus caricias Alimenta mi sonrisa Acorrúcame la vida Quiero celarte Quiero nostalgia Quiero tus manos Tu vida Tus besos Que me beses, que me ames Atravésame la vida Que me llenes la memoria Con los sueños más reales Que me bañes con tu cuerpo Con la magia y tus caricias Alimenta mi sonrisa Alimenta mi sonrisa Acorrúcame la vida Que me bañes con tu cuerpo Que me bañes con tu cuerpo Con la magia y tus caricias Alimenta mi sonrisa Alimenta mi sonrisa Acorrúcame la vida Con la magia y tus caricias Alimenta mi sonrisa Alimenta mi sonrisa Alimenta mi sonrisa Lo de las noticias Asc試itas Alimenta mi sonrisa Alimenta mi sonrisa